Bueno, muy bien, nos vamos a hacer una entrevista aquí en Conflicto de Intereses porque vamos a charlar con el diputado electo de La Libertad Avanza, con Oscar Sago, que tiene la amabilidad de atendernos. Oscar, muy buenos días. Juan Amorín y todo el equipo de Conflicto de Intereses en la 10, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Juan, para todo el equipo. ¿Todo bien por ahí? Por ahora, por ahora no hay turbulencia. Bueno, que no es poco. ¿Qué te parece? Bueno, Oscar, ¿qué podés contarnos de esta primera semana de transición? Donde se ve mucho movimiento, muchas idas y vueltas, algunos nombres que parecían fijos y hoy están en duda o directamente fueron desplazados. Pienso en voz alta, en Carolina Píparo. ¿Qué es lo que está pasando? Y si es, bueno, vos mirás, bueno, es lo lógico, ¿no? Dentro de un armado de gabinete, pero ¿cómo lo ves vos? No, 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 la verdad que no. Yo estoy abocado a hablar con el tema, con diputados, el tema de la Cámara, todo. No tuve reuniones con el equipo, solamente hablé con Guillermo Franco, que es el ministro del Interior, designado ministro del Interior. Nosotros la semana que viene ya tenemos reunión en conjunto, tanto con el Poder Ejecutivo como termine, con el Poder Legislativo. En realidad, pues tenemos un problema de corto plazo. Siempre lo que vos tenés en 60 y 90 días después de una elección, que es las últimas elecciones que tuvimos, y en esta tuvimos 7 meses de elecciones en la elección, y la verdad que nos quedaban 18 días para hacer todo. Y ahí hay diputados que todavía ni pudieron venir para Cava para terminar los papeles, para poder acreditarse y jurar el día 7 que lo tenemos en emergencia. Ese es el problema que tenemos. Entonces, lo único que hacemos es hablar por teléfono. En realidad tenemos que hacer reunión de bloque, incluso no solo los diputados, que los senadores, todo. Y la verdad que es un problema, porque todos te dicen y se creen que estamos ocultando información, que no, que no nos juntamos y nos juntamos, que mentira, que no. Y la verdad que no es así. Yo para... Todavía no pudieron juntar el bloque completo, personalmente. ¿Y cómo vamos a juntar el bloque completo si terminamos hace 5 días? Y el problema es que los diputados... Diputados del interior le entregan los papeles allá, en el interior, tienen que hacer los trámites, porque son diputados nacionales, pero por su provincia. Y después venir acá y completar todo el papelerío acá en el Congreso de la Nación y presentar. Todo es un ida y vuelta. Y la verdad que recién algunos diputados tuvieron turno, miércoles, jueves y viernes, para iniciar acá, porque el proceso de acá lleva, porque tenés entre dos horas, dos horas y media. Imagínate que son 130 diputados. Claro. Que son los que renuevan aproximadamente, ¿no? Te digo un número, puedo decir un número así, que son... Y más los senadores. Oscar. Así que, bueno, estamos con esos problemas y todavía no podemos hacer fino, fino las cosas. Claro. ¿Qué va a pasar con la presidencia de la Cámara? Tengo entendido que vos estás... Sí, es parte de la discusión. Esto es parte de la discusión que tenemos, que nosotros seguramente... Ahora estoy yendo a una reunión con 5 o 6 diputados, que somos los que estamos acá, más 5 o 6 que se fueron, que ya hemos charlado, para poner en la agenda que todo el mundo vaya viendo. Porque no es solo el tema de la conducción en sí del Congreso de la Nación, en ambas cámaras, sino el tema del armado de todas las comisiones que se van a venir. Claro. Todo lo que los diputados pretenden, qué comisión quieren estar, qué quieren dirigir, qué, qué no, la bicameral, que es muy importante. Es decir, todo es un tema. Por eso te digo, estamos... Viste, el carro, hay que sacar el carro que está delante de los caballos y ponerlo atrás y empezar a caminar. Claro. Ahora, Oscar, vos tengo entendido que preferís o te gustaría que alguien de la libertad avanza presida la Cámara. ¿Es así? Sí. Seguramente. Esa es la intención que tenemos todos, parte que es del oficialismo, por más que tengamos un número que nunca. Pero la verdad, en muy pocas oportunidades tuvo un número. Algunas veces más, otros menos. A veces puede estar más cerca que en otros momentos, pero prácticamente nadie. Fíjate, hoy el kirchnerismo que viene de Adli tampoco tuvo. Tuvo la Cámara y no tenía la cantidad enorme. Fueron acompañados con distintos bloques. Claro. Lo que pasa es que acá en números estás lejos. Te puede faltar poquito, te puede faltar mucho. Claro. Te puede faltar poquito, te puede faltar mucho. Pero bueno, el tema es la intención siempre de que el oficialismo pueda acceder. Así que, bueno, esta es la discusión también que se viene. Claro. Ahora haces bien marcar esto de que es una discusión que se viene, que está latente. Yo ayer veía a Ricardo Buzzi nominar a Randazzo de alguna manera. Se fotografió con Randazzo y dijo posible presidente de la Cámara Baja. ¿Cómo cayó eso? No, es un posible presidente. No, primero, por eso primero nosotros es la intención desde nuestro bloque. La intención primero, todo aquel, yo no, a ver, todo aquel, el derecho lo tienen los 38 diputados de la libertad de avanza de expresar que pueden o quieren. Algunos querrán, otros no, pero tienen todo el derecho. Por eso no me quiero adelantar. Yo no me quiero adelantar prácticamente nada para decir, bueno, todo aquel que tenga derecho o aspiración a conducir está dentro de la conducción. No quiero ser irrespetuoso y decir una cosa por otra porque quizás nombro a uno o al otro y ahí me dicen, no me nombraste a mí, yo también tengo el deseo. La verdad que no lo hablé. Por eso quiero ser bastante respetuoso en este tema. Con Milley tuviste oportunidad de charlar. Te voy a ser honesto. A mí lo que me llegó es que Milley quería que vos presidieras la Cámara en su momento, por lo menos. No sé si eso cambió. No, eso fue en un principio donde siempre lo venimos tratando. Cuando empezamos la campaña de presidente, él me dijo que de llegar a la presidencia le gustaría que yo fuera uno de los que esté postulado y que pueda manejar los destinos de la Cámara de Diputados. Bueno, siempre fue. Nos despedíamos. Chao, señor presidente. Chao, presidente de la Cámara. Pero bueno, era un juego que teníamos nosotros. Bueno, estamos trabajando sobre eso y bienvenido sea la discusión. No quiero ser respetuoso. Mis colegas propios de mi bloque tienen todo el derecho. Eso lo vamos a discutir en reunión de bloque cuando lo hagamos, que tiene que ser en los próximos días. A mí me hubiese gustado este fin de semana estar charlando porque estamos a mil. Están los equipos también del Ejecutivo trabajando. No descansaron ni siquiera el primer día que fue el día feriado. Este, el presidente estuvo con su equipo trabajando. Así que, bueno. Este, y nosotros también, me hubiese gustado, pero tenemos ese problema. Hoy me encuentro, creo que con 12, 14, nada más de los 38. Claro. Y están viniendo el día lunes casi la mayoría. Y el día martes se completan. Así que, bueno, estamos a contrarreloj juntándonos. Y después, seguramente, tendremos que juntarlo con los distintos bloques, de todos los bloques que tienen el Congreso de la Nación. Y, bueno, buscar el mejor acuerdo que sea posible para la Cámara y para la República. Diputado, ¿qué tal? Paloma Boxer, lo saluda. ¿Qué tal, Paloma? Bien. En su momento, cuando se anunció el acuerdo con Mauricio Macri, hubo algunos diputados electos de la Libertad Avanza que publicaron, solicitaron notas diciendo que le generaba cierto malestar ese acuerdo. Después, obviamente, el acuerdo fue bueno, ganaron. ¿Cómo está eso internamente? ¿Hay alguien que todavía siga molesto o que esté planteando que así no quiera asumir? ¿Cómo vio en eso? Pero lo molesto no podemos estar. Tuvimos un enorme triunfo. Y la verdad que hemos mejorado todo. Es decir, yo no puedo estar molesto. Puedo estar... A ver, podría haber estado enojado alguna vez que otra. Yo me fui del espacio de Junto por el Cambio y cuando ni siquiera era Junto por el Cambio hace más de siete años, ocho años. O sea, yo me fui por algo. Es decir, no me gustó una cosa, no me gustó otra. Pero después, molesto, en política hay que sentarse, hay que acordar, los problemas de la Argentina son demasiados para estar enojados y molestos. Y ya no queda ningún diputado enojado, entonces. Por eso está en la política la discusión, muchachos. Es el arte de todo lo posible. Discutamos, sentámonos. ¿Por qué? Porque adelante nuestro hay un montón de argentinos que la están pasando mal. Y bueno, vamos, tenemos que remar y remar. Para que todos los argentinos se sientan que hay equipos, hay oficialistas y opositores que quieren sacar un país adelante y mejorar todas las cuestiones problemáticas que tiene el país. Así que ahí tenemos que ir, por lo menos en mi pensamiento. Los demás que tengan su pensamiento y los presentes. Está muy bien. Oscar, ¿qué pasa con la posibilidad de Cristian Ritondo a la presidencia de la Cámara? Que es algo que también entiendo, es parte de la negociación de la que hablas. Sí, sí, tengo entendido también que el diputado Cristian Ritondo tenga aspiraciones de poder manejar la Cámara, como así lo nombraste, no sé quién lo rompó, si vos o Paloma, el tema de Randazzo. Yo escuché el nombre también de Miguel Pichetto, así que bueno, tiene todos sus derechos de poder conducir la Cámara y bueno, nos pondremos de acuerdo en el diálogo. Con el diálogo creo que vamos a llegar a puntos muy fructíferos. Pero bueno. ¿No sería de mínima extraño que una fuerza que salió tercera en las elecciones pudiera presidir la Cámara? No, no es extraño, porque en realidad todos tenemos que comprender que es un tema de responsabilidad. Y bueno, seguramente yo vuelvo a insistir que vamos a ponernos de acuerdo con todos los bloques, con todos, cuando digo con todos, con todos los bloques, algunos más, otros menos, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a caminar por el camino de trabajar para la Argentina. Y para que salga la República de este atolladero que tiene, que sabemos que todos lo reconocen, tanto el oficialismo que se está yendo, que la Argentina está sufriendo por problemas muy profundos. Así que bueno, ahí apuntamos. Apuntamos para que todo sea un tema y lo podamos resolver. Así que estamos confiados en ese tema. ¿Van a ir hacia una suerte de...? Me están matando que me quieren, quieren que entre de cabeza a una reunión. Ah, perdón, perdón, perdón. Hacemos la última. Hacemos la última, dale, dale Oscar. Y si querés después contanos de la reunión. No, mentira. No hay problema, no hay problema, pero igual es cortita esta. Esta de poquito diputado no te voy a poder contar mucho. Pero bueno, todo tema de las idas y vueltas. No, si voy a los números, están lejos hoy como espacio de obtener números que te permitan pelear proyectos. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? ¿Se va a partir el bloque de Juntos por el Cambio y se va a ir hacia una suerte de interbloque entre la libertad avanza y los diputados más bien que responden al macrismo? ¿Cómo lo ves vos? ¿O va a ser proyecto por proyecto? No, no, consenso, consenso, consenso y consenso entre los diputados. Y no te voy a contestar de ninguna partida. No me corresponde a mí contestar si Juntos va a quedar con 90, con 50, con 80. No, no, de ninguna manera. Ellos lo tendrán que resolver entre ellos y no tengo yo por qué contestar algo que es solamente una discusión de Juntos por el Cambio. La verdad, sería una irresponsabilidad de mi parte. Última pregunta y ya te liberamos, posta. ¿Qué va a pasar con los trabajadores del Congreso? Digo, porque se habló mucho de hacer el ajuste en la política en la campaña. Te pregunto por un lado, los laburantes que son del Congreso, de ninguna fuerza política, del Congreso y los asesores de cada diputado. No, en todo sentido. Los asesores de los diputados entran y se van con los diputados que así... ¿Pero ustedes van a tener menos asesores? Cada vez que me correspondió a mí entrar, yo fui dos veces legislador de la Ciudad de Buenos Aires, está la tercera, entran conmigo, se van conmigo. No, yo no dejo absolutamente a nadie y creo que todos tienen que tener esa responsabilidad. Asesores que verdaderamente quieren ni tienen este trabajo, bárbaro. El que es de planta permanente se irá trabajando en planta permanente, se resolverá y todo aquel que se hizo al vivo y que ha hecho despilfarro, bueno, que se haga cargo del que hizo el despilfarro. Pero va a haber menos asesores ahora. La Argentina se sumergió en esto. Y los dejo, chicos, porque me tengo que ir. Gracias. Bueno, gracias. No quiero ser irrespetuoso, pero te mando un abrazo. Está bien, no. Te quieren matar. Un abrazo, Oscar, gracias. Bueno, estaba con poco tiempo. Oscar Sago se tomó un ratito para charlar con nosotros, el diputado electo de la libertad.